mi estimado amigo ahora sabe que vamos a hacer vamos a hacer un armado para pesca con boya y también para pesca a fondo para las dos cosas y con una sola caña con una sola que no tengamos que coger varias cañas para para armar varias cañas para poder hacer la pesca de boya y que llegamos por ejemplo a pescar a las corvinas que decimos que las corvinas las pescamos a fondo que no haya que que desarmar otra vez o cortar del todo no sí porque saca mente minutos perdidos los puede aprovechar uno por ejemplo vamos a hacer rapidito por ejemplo el stopper no es esto más el stopper el stopper es uno es tan amable me tiene eso llegamos y cogemos un pedacito de piola de la misma de la misma línea de la misma línea y hacemos esto no hacemos un arito y aquí adentro envolvemos en las dos cogemos las cogiendo las dos líneas cogemos ahí hacemos van tres van cuatro van cinco y van seis suficiente seis vueltas y aquí templamos de punta y punta no templamos de punta y punta y hacemos este bollito en la línea no mire un nudo correr hizo para lado y lado y cogemos y le cortamos las puntas hay stopper de caucho también que venden los de caucho pero no lo recomiendo mucho porque cuando más contento está uno pescando ahí se corta se mocha con la línea y entonces ahí va a quedar uno jodido no así por ejemplo aquí en este caso así tenemos ya primero que todo el stopper el stopper después del stopper después del stopper le vamos a poner una vinchita una vinchita de estas que es para colocar por donde se mete esa vinchita por el lado negro por el lado negro sí claro por el lado negro se debe meter señales como es la vinchita está así hay que meterla por el lado negro por qué por el lado negro es el derecho porque la que pasa en la parte negra la que va cubriendo del todo al lado y lado la la vincha de todo tiene su derecho no claro todo tiene su razón y tiene su motivo ahí le colocamos la ancha que ya va a llegar hasta el stopper ajá vamos a buscar por ejemplo también una saca vuelta no nada el plomito el plomito de bala este plomito bala coge uno le desancha un poquito el huequito y ahí pasó y lo pasa de lado a lado ahora tenemos el stopper primero luego le colocamos la vincha para él para la boya y después le vamos a amarrar aquí esta vincha esta vinchita que es una vincha está muy segura por cierto que es muy buena le vamos a hacer un buen nudo y le vamos a hacer un buen nudo acá a ver mi estimado raúl ya que decimos ya quedamos con la boya con esto vamos a colocar una bollita aquí para eso algunos algunos queremos la voy en la vincha para colocar el tuya la vende con agua santa claro también claro también con la bendecida tenemos ya con el agua santa tenemos la vencha y tenemos esto para pescar con la boya le vamos a colocar el líder que hicimos un líder que hicimos con flujo carbono con un pedacito de flujo carbono unos 30 a 40 centímetros les recomiendo yo y un anzuelo bien responsable bien bueno para un anzuelo bien responsable bien bueno para esto y aquí tenemos la para la pesca con boya se le echa aguita la boya para que pese para que pese un poco para que le haga esto en este caso tenemos el stopper un poquito alto aquí lo bajamos mira aquí está es un término bueno para unos 70 80 centímetros para mantener la boya y si a matar animales y si queremos ya pescar a fondo por ejemplo no tenemos necesidad de desbaratar sino que le sacamos la la bollita le sacamos la bollita al este y le sacamos el líder que habíamos hecho y le colocamos el líder que es hecho para el fondo ya le ponemos este líder que es hecho para el fondo aquí sin necesidad de dañar el aparejo y aquí está aquí estamos buenas a esto yo recomiendo que las personas cuando van a pescar hagan el lance y vayan y temprano teniendo templadito el nylon no dejarle tirado porque pues va el vas a tirar nada va a estar tapada con el lodo o no va no lo va a ver el animal lo van a encontrar en los carroñeros las mantarrayas y los bagres yo sugiero siempre que quede templadita la caña si no tiene pique pues le va recobrando unas dos o tres vueltas corre más acá y más acá hasta que llegue junto a la embarcación o junto a la orilla si es el caso y vuelva y lanza a un lado no hay necesidad de lanzar al mismo punto sino a un lado ir buscando siempre el pescado ir buscando no esperar que el pescado busque la carnada sino uno estar buscando con la carnada el animal siempre muy bien muy bien recomiendo así estimados amigos que les sirva de mucho a los que les pone cuidado los que no pues entonces que sigan pescando como están enseñados no no están enseñando